Se fue Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Estoy ingresando a un río, acá en la región de Chillán, muy cerca de la ciudad de Chillán Me dijeron que este lugar era malo, se nota que vienen a carretear, a cagarte y todo Y él es malo básicamente porque viene mucha gente a pescarlo Y seguramente lo pinchan, pasan mallas, etc. Y a pesar de que me dijeron que era malo, preferí venir a este lugar y no ir a otro ¿Y por qué es? ¿Cuál es la razón o la forma como pienso? Yo digo que si uno va a un río donde le dicen, no, acá es bueno Y vas y te pones a pescar, automáticamente te pones a pescar sin pensar Empiezas a sacar peces y te quedas ahí, en la comodidad, en tu nivel Sin embargo, si vas a lugares en donde la pesca es difícil Por lo menos en mi caso, yo me pregunto ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué me estoy equivocando? Y eso me obliga a pensar Y a pesar de que a la fecha, en los últimos dos campeonatos que he participado No he sacado buenos lugares Estos desafíos son los que me hacen crecer como pescador Y va a llegar algún momento, espero, en que pueda ganar O estar dentro de los tres primeros en algún campeonato Así que vamos a mostrar nomás Y obviamente les voy a contar como enfrento los ríos En estos videos siempre lo hago Así que este es el video look número 55 me parece Que lo disfruten Vamos a mostrar una panorámica Y mostrar que ahí está el puente Y justamente es por eso que en muchos videos muestro Que estoy a los lados de los puentes pescando Porque justamente me hace pensar ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué técnicas estoy usando? ¿Qué podría cambiar? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Estoy leyendo mal el río? ¿Sí o no? Etcétera Así que nos vamos a acercar al brazo municipal Aquí corre algo de agüita Y vamos a prender la cámara Y obviamente ustedes ya podrían empezar a pensar ¿Qué moscas voy a poner? Porque todo el mundo me lo pregunta Si moscas para este lado ¿Qué moscas para este otro? Y como habrán visto Si ven los últimos 10 videos para atrás Casi siempre uso las mismas moscas En muchas partes Y en diferentes partes de Chile Y siempre me dan resultados Incluso Ayer Un suscriptor del canal Que me compró mosca Me mandó un correo Feliz de la vida Porque la red Dart Le había dado muy buenos resultados En un lugar en el que estuvo pescado Así que muy contento Que mi trabajo Le esté dando resultados A otros también Ya muchachos No sé si se va a ver Allí está el puente Me ubiqué acá atrás Caminé un No sé 200-300 metros Voy a pescar este planchadito De a partir de atrás Hacia adelante Como me gusta hacerlo siempre Y de cerca Hacia lejos Y desde lo más bajo A la más profundo Esa parte me la voy a saltar He visto algunas tomadas En superficie Pero me parece que son pejerreyes Vamos a pescar con el carrete Ruta 55 Que les paso el dato Tienen todos los repuestos disponibles Y manuales Así que si es que alguno Tiene ahí el carrete Y le quiere hacer una mantención Puede mandarle un correito Ahí al dueño En la ruta 55.cl Está un contácteno Y pueden pedir el manual De despiece Y de todas formas El despiece Es responsabilidad de cada uno Me refiero a si pasa algo La mosca que estoy usando Es una red Dart abajo Y una variación Una red Dart Y una variación De pesantela arriba Estoy con la caña Vision Hero Número 4 De 10 pies Recordar que ahora La línea Hero Tiene cañas Un poquito más largas Por si están interesados Métanse al sitio web Yo me sé todas las numeraciones De Chile Pesca Mosca Traje esta Y no la Dragón Porque como Estoy todavía con Ahí salto otro pescado Un poquito más abajo Con Epicondilitis Y tengo un campeonato El otro sábado Quise Pescar algo liviano Nada más voy a pescar dos horas Mi señora Está participando En el campeonato De bicicleta Venados de Chillán Y ayer viernes Sacó primer lugar Felicitaciones Cami Alguien que saque medallas Por la familia Hoy día Tengo que pasar a buscar Entonces En un lugar cerca De acá De este río Y por eso estoy acá Al lado del puente Porque si me iba a otro lado También Se me complicaba Ya que hice unos lances Acá cerca No veo nada No veo trucha En este sector Me voy a acercar Y cambiar el ángulo Para profundizar más Y como una pesca exploratoria No le voy a dedicar Mucho tiempo A este sector Y voy a seguir avanzando En vez de barrerlo Bien barrido Como me gusta hacerlo Lo voy a hacer No tan bien barrido Pero Lo que voy a hacer Es Pincharlo aquí y allá Con pincharlo Me refiero a hacer Lanzamientos No tan Continuos unos del otro Más bien exploratorio Para poder llegar Por lo menos Hasta el puente Tengo dos horas Así que Podría estar Ahí tomo un pique Si lo pesco bien Este tramo Podría estar fácilmente Dos horas Así que apenas Tengo una captura Voy a vender la cámara Bueno muchachos Han pasado Diez minutos Se me quedó Así el chinguillo Lamentablemente Pero ya tengo La primera Alcoiris Bien bonita Por lo demás El capturada En la red Dart ¿Qué les parece? Vamos a mojarnos Las manos Vamos a medir 35 centímetros De trucha Yo para el campeonato Hubiera estado Re buena La mosca Bien enganchada Ahí está Vamos a devolverla Simónuca No se fue Zapatero Y como les estaba explicando Estoy haciendo lanzamientos No más Exploratorios No estoy llegando Al otro lado Sino que estoy Pescando cómodo Tranquilo Sin apuro Explorando Por lo menos Una línea de agua Y aquí es donde Me quiero detener Explicar Que línea de agua Estoy explorando Entre este lado Y la corriente principal Que va al centro Justo entre medio Se hace una costura Que le llamo yo Y la he explicado En otros videos En donde hay una diferencia Y se nota en la superficie Del agua Entre la parte rápida Y la parte lenta Incluso si se fijan Hay espuma En todo este sector Entonces los sectores Sin espuma No lo estoy pescando Los sectores Muy lejos de mí Tampoco Sino que estoy lanzando Entre medio De los dos En el lugar Donde el agua Es más quieta Déjenme anotar La trucha En el lugar Donde el agua Es más quieta La trucha Están esperando Por el lugar Más rápido Les entregue su comida En un río Las truchas Esperan que la comida Les llegue a la boca A diferencia de un lago En que salen A buscar su comida Lo que sí He notado Que este río Tiene bastante alga Puede que sea Por un sistema De temperatura Que se yo ¿Ven? Pegar las piedras Al fondo Usualmente Esto pasa En todos los ríos Que En la mayoría Al finales del verano Por el sol La cantidad De algas Aumenta Yo voy a sacar Las algas Que me van quedando Y voy a seguir Pescando Y como ven Estoy al lado Del camino Donde Seguramente Como me ha explicado Un suscriptor Del canal Acá la pesca Es mala Lo que les quiero hacer Notar Es que no se dejen Amedrentar Y si es el único Lugar donde pueden ir Vayan Y disfrutenlo Ahí está La segunda No voy a no olvidar Nunca Dejar de tensionar Si se pierde tensión Se pueden soltar Uy Qué lindo Un asario Y lo raro Es que más saltaría En la caja Pero Para variar La Fario No le gusta Tanto la Reddart Y en esta ocasión Tomó La variación De Bessantel Qué tal 30 centímetros De Fario Está un poquito Enredado El típet Ahí está, vamos a devolverla, eso, pesca con devolución, así puedes disfrutar el río todas las veces que quieras, tus hijos, tus nietos, y si reclamas que acá, que los ricos, que la hueá, que no seas como ellos, y comparte esto con el resto de los chilenos. Bien, si se fijan no me moví mucho, lo que sí debo mencionar es que hay actividad, las tuchas están mirando la superficie, que es algo que deben estar fijándose siempre, qué está pasando a su alrededor, hay tuchas tomando seguramente Cádiz, porque las tomadas en superficie son ruidosas, qué pasa, que las Cádiz cuando van a emerger, casi no están en la superficie del agua, no son como las otras moscas, las efemeras, que se demoran en secar las alas antes de emprender vuelo, y la trucha lo sabe, por lo tanto antes de que se le vaya la emergente, salte y se la come. Y es muy probable que esté comiendo justo la emergente y no la versión de la Cádiz seca, porque en estos momentos no hay Cádiz ovopositando, o sea, depositando huevos en el agua. Sin embargo, voy a seguir con esta estrategia, con las mismas ninfas, que he mostrado en todos lados, y que pueden comprar en la dirección de la web del canal, que es www.simonuca.comoscas.cl. Quiero dejar la cámara prendida para mostrarles que no estoy lanzando muy lejos, y que estoy lanzando más o menos de ahí donde lancé recién, hacia el centro, entonces mando un, dos, tres lanzamientos, doy dos pasos hacia arriba, y vuelvo a hacer un, dos, tres lanzamientos, y doy dos pasos hacia arriba, y ya llevo dos truchas. Tienen que ir atentos a su indicador de pique, a lo que están observando en el río, porque dada la circunstancia, si no fuera tan pajero, y no estaría pescando nada, lo que haría sería poner una mosca seca y pescar hopper dropper, como se le conoce, o tándem, con esta caña al hilo, se puede hacer sin problemas, lo importante es elegir adecuadamente el peso de la ninfa, y utilizar moscas secas que floten bastante, como la Elkjerkadis, o como nos explicaba Josu Pérez el domingo en la mañana, a los menos entendidos, las moscas con parachute suspenden mejor las ninfas que huy, otro tipo de mosca. Para pasar a otro tema, cuando les mencionaba el tema de las algas, se lo mencionaba por una razón importante, que a cierto tiempo, si ven algas en el fondo, que las rocas están cubiertas con algas, revisen sus moscas continuamente, porque si es que las moscas están con algún poco de alga, la probabilidad de captura disminuye mucho, por no decir que no se pescan. Hay algunos guías que he escuchado en Estados Unidos, que tienen un término que traducido significaría como basura en el anzuelo, no hay pesca. Cualquier basurita, uy ahí tomé un pique, cualquier cosa afecta la naturalidad de la mosca, las tuchas saben identificar un alga, ven mejor de lo que nosotros creemos, y al encontrar raro, el objeto de su comida, no se lo van a meter a la boca. ¿Ven? Ahí está con algas. Tantas algas se sienten la caña, cuando es poca, hay que estar pendiente. Y a esta parte de aquí, me la voy a saltar, el agua me debe llegar a los tobillos, pero hay mucha alga. Entonces estoy atrapando, sacando lanzo, y me engancho. Por lo tanto, voy a subir hasta donde se ve esa roca ahí al fondo, y voy a pescar al lado de allá, de esa caída de agua. Además, me quedan 40 minutos para terminar de pescar, así que como para tratar de llegar al puente antes de que se me acabe la hoja. Pero ha estado bien entretenido, fíjense. Las truchas han estado de buen tamaño, quedé bastante gratamente sorprendido, y si aquí es malo, me imagino que en los sectores buenos es para cansarse sacando trucha. Lo que sí, el hatch que había, bajó la intensidad o terminó totalmente. A lo mejor si sube la temperatura del agua un poquito más, a mediodía vuelve a haber un hatch, pero ya tengo que estar marchando. Quería mostrarles nomás que estés bien pegado al puente. No sé si se ve ahí. Y seguimos sacando trucha. Acá en este sector le han sacado unas 4. Pero estaba tan embalado, se me olvidó vender la cámara. Nuevamente la red DART. Lo llevamos como casi una docena de trucha en hora y media. Así que estoy muy contento con haber elegido venir acá. ¿Y cómo elegí venir acá? Simplemente miré el mapa, qué puente estaba cerca donde tenía que ir a buscar a mi señora, y listo. Nuevamente, Google Maps es su mejor aliado. Ni siquiera las moscas correctas, porque no sé si estas moscas serán como para este sector. Queda con el medio enredo. Pero ya han visto ustedes que estas moscas han sido probadas, por lo menos en los videos que he tenido para ustedes, en todo Chile, y han andado bien. Voy a cortar acá porque estoy con mucho nudo, y me voy a despedir en un ratito más. Lo otro. Nunca olvido en el chinguillo en casa. Todavía me arrepiento. Se me han ido trucha. Aquí, por no tener chinguillo, 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 bueno estoy pegado al puente, y así han salido todas las tuchas para acá arriba. Voy a cortar. La otra que vieron, un poquito más chica. Este tamaño. Estas deben ser unos... está gorditas. Quedaron 30. A la agüita. Bien, muchachos. Me voy despidiendo. Para resumir un poquito el capítulo de hoy, es... Atrévanse a salir a pescar al lado de sus casas, al lado del puente, si es que no pueden ir a otro lado. Porque si es que le buscan bien, es muy probable que saquen una o dos truchas. Hoy a mí me fue bastante bien acá. Estoy muy contento de haber venido. Las capturas acá en este río me dejaron bastante contento. Porque a pesar de estar a media hora manejando desde Chillón, logré sacar muy lindas capturas. Muy bonito, muy entretenido. El río sí como buen río al finales de verano con mucha alga. Pero son condiciones que uno se puede encontrar en cualquier río y hay que aprender a lidiar con ellas. Y es importante entonces, en ríos así, estar pendiente de las moscas para estar limpiándolas constantemente. Y procurar que estén libres de algas en sus derivas. Lo otro es reforzar. Si no saben dónde ir a pescar, pueden agarrar Google Maps y ir al puente más cercano. Y por muy pichiruchi que ustedes piensan que sea el río, ya están ahí. Yo este río no lo conocía, no lo había pescado nunca en mi vida. Y me vine a dar una vuelta para acá. Ya, ya eran los resultados. Lo otro y final. Si es difícil, no se pregunten o no digan, acá no hay truchas. Esa es la respuesta sencilla de su cerebro. Lo que tienen que preguntarse es qué estoy haciendo mal. No estoy llegando al fondo, no estoy presentando las moscas donde corresponden. Mis patrones no son adecuados. Lo otro que puede ser es que no le estoy dando la vida a las moscas. Recuerden que las moscas imitan insectos y cada insecto se comporta de manera distinta en el agua. Y así, un sinnúmero de preguntas que deben contestarse ustedes mismos para ir mejorando. Y ahora, un anuncio de utilidad pública vivo en Chillán. Así que todos los que quieran salir a aprender, a pescar, yo feliz los saco. Hay un precio. En www.simonuca.commosca.cl pueden hacer una reserva. Y mientras haya temporada, los puedo llevar. Como ya vieron, a pesar de que este río no lo conocía, le sacamos trucha. Porque acá lo importante no es conocer el río, sino saber qué lugares pescar para que cualquier río te dé satisfacción. Incluso, si no pescas, el solo hecho de estar acá ya para mí es una satisfacción. Ahora sí, amigos, los dejo. Ya saben, las moscas las vendo en el sitio web. Si no hay disponibilidad porque no tengo, me pueden dejar un mensaje y las puedo preparar para ustedes. Pero estoy atando de a varias. Si me van a pedir 5, mejor no me llamen o no me manden un mensaje. Y les recuerdo que sigo guiando, pero acá en esta zona. Obviamente que mientras más pasa el tiempo, más lugares voy a conocer. Y a lugares más entretenidos los puedo llevar. Pero como vieron, aquí a media hora de chillar, también lo pueden pasar bastante bien. Si les gustó este video, denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.